Se presentó el examen y la modalidad fue a distancia. Fueron 446 muchachos los que estaban citados a presentar ese examen desde su casa o desde donde tuvieran la oportunidad. Y lo que sigue es, ahora regresando de agosto, en agosto tenemos el curso propedéutico, para esos muchachos, y pues que descansen este receso que tienen en estos días, porque comenzando agosto ya viene ahora sí en serio, para que al terminar por el 28 de agosto, pues inicia el ciclo 23A para nosotros.